En Chautla hacemos que lo bueno suceda, llevando a cabo grandes obras de infraestructura en la comunidad de Ixquitlán para tu beneficio. Cercamos el perímetro de espacios deportivos. Llevamos a cabo el programa permanente de sustitución de luminarias, tecnología LED. Chautla está con la infraestructura. Chautla está contigo. Gobierno Municipal.